el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos rollitos de primavera que es una comida muy popular en la gastronomía china y data desde los años 600 y lo preparaba especialmente en la celebración de la fiesta de la primavera esa costumbre se ha quedado hasta la actualidad porque en cualquier restaurante chino usted pide rollitos de primavera y los encuentra los puede preparar de pollo de cerdo de res de mariscos puedes sustituir la carne por arroz o hacerlo solo de vegetales los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes aquí tengo media libra de molida de pavo la cuarta parte de un repollo pequeño una zanahoria una cebolla pequeña un diente de ajo grande una cucharada de aceite el de su preferencia este es de oliva una cucharada de jugo de limón una cucharada de salsa de soya y una cucharada de salsa de ostras si tiene salsa perilla aquí puede agregarla y si no tiene ninguna salsa puede echarle salsa perris o ni modo la puede omitir lo primero que vamos a hacer es poner el limón en la carne molida ahora el aceite lo voy a poner en esta fridera voy a esperar a que se me caliente en lo que caliento el aceite voy a picar este ajo recuerde que si padece de gastritis trate de quitarle el corazón del ajo para que no le provoque gases lo pica lo más fino posible y lo agrega a la fridera sofría un poquito disculpen que no grabé cuando eche la carne pero es que no pude no deje que la carne se lee en pelote tiene que quedar bien desechita y lo deja cocinando aproximadamente por 15 minutos en el tiempo que estoy cocinando la carne la cebolla la voy a partir en julianas olvide mencionarles que necesito también un cuarto cucharadita de jengibre y media cucharadita de azúcar le agregó la salsa de soya y la salsa de ostras bueno ya pasaron el tiempo de la molida lo mezclo todo bien y le agrego la cebolla ya cortadita en julianas ahora lo mezclo nuevamente lo tapo y voy a picar el resto de ingredientes la zanahoria puede hacer la picada y también puede hacer la rallada de la parte más gruesa ahora esta zanahoria la agrego baje de la temperatura a fuego medio lo mezclamos nuevamente y lo tapamos ahora el repollo lo vamos a picar finamente ahora este repollo lo agregamos a los otros ingredientes lo mezclamos bien y lo dejo 5 minutos a que se cocinen puede ver lo flexible que está el repollo ahora me interesa que no quede nada líquido quede bien sequito mire entonces apago la estufa y lo pongo a enfriar aquí tengo nuestro relleno espero a que se enfríe y en este momento vamos a preparar las tortillitas para los rollitos de primavera o spring rolls para las tortillitas que nos van a servir para envolver nuestras verduritas voy a necesitar una taza de harina la de todo uso normalmente ellos lo preparan con harina de arroz pero esta es harina de trigo la de todo uso una taza de agua media cucharadita de sal y una cucharada de aceite lo primero que haremos es mezclar la harina con la sal el aceite y el agua también lo mezclamos esto que queda aquí embarrado lo guardo lo voy a necesitar después y mezclo la harina con el agua y el aceite lo mato aproximadamente por un minuto por si acaso me queda dar algún grubito lo voy a colar el aceite que quedó embarrado aquí lo voy a usar con este pedazo de papel de toalla porque lo necesito para limpiar la fridera que voy a hacer con esta brocha espero que se me caliente bien vamos a pintar nuestra fridera tiene que ser anti adherente o de teflon empieza por las orillas tiene que quedar bien pintadito si usted ve que le queda algún hoyito siempre trate de rellenarlo porque por ahí se le va a salir las verduritas o la carne no tenga miedo que no se le van a quemar si el fuego está muy caliente quítelo del calor y lo termina de cubrir fuera del fuego mire todos los hoyitos hay que rellenarlos poco a poco va a ir viendo que las orillas se despegan están cocinaditas entonces que hacemos la despegamos con mucho cuidado la volteamos y solo lo dejamos como 30 segundos por este lado no hay que dejar que se ponga tostado y la reservo para más tarde con este papel con aceite la limpio y preparo la siguiente de la misma forma empiezo por las orillas pintándole las orillas porque son las primeras que se van a cocinar y va a ser más fácil de sacarla aquí se me dobló pero no hay ningún problema está muy caliente la levanto no tenga miedo de rellenar los hoyitos solo esperamos que la orilla mire aquí se está levantando entonces para asegurarnos lo hacemos por todo alrededor y la levantamos aquí fue donde se me dobló pero no hay ningún problema siempre nos va a servir la volteamos 30 segundos por este lado y la sacamos el mismo procedimiento las orillas primero por último el centro si está muy caliente no hay problema lo levantamos puede ver la orillita como se está levantando entonces la levantamos y le damos vuelta un ratito aproximadamente 30 segundos la sacamos y continuamos con el resto aquí ya tengo listas las tortillitas no recuerdo cuántas me salieron pero creo que me salieron más de 10 entonces entonces que vamos a hacer estiramos una aquí le ponemos una cucharadita o el tamaño que usted escoja lo envolvemos le doblamos este lado después el otro un poquito de agua me mojo los dedos y lo sigo enrollando ya tengo mi primer rollito voy con el próximo el relleno le doblo los extremos lo mojo lo mojo y tengo el siguiente el mismo proceso lo cubro lo termino de cubrir un poquito de agua si no quiere agua puede echarle huevo o almidón y ya queda sellado esta parte de aquí del sellada la pone por abajo lo mismo hago con lo demás me salieron 13 rollitos y me sobró casi la mitad del relleno entonces lo guardo en la refrigeradora me puede durar una semana para volver a hacer pero lo voy a poner en el freezer que ahí me dura mucho 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 tiempo lo tapo y lo pongo en el congelador en esta frídera tengo una taza de aceite espero que se me caliente no muy caliente porque si no los rollitos se me van a quemar y necesito que se fría todo y solo quede suavecito el relleno puede ver que el pedacito de harina que tire ya está flotando y comienzo a poner los rollitos la parte sellada la pongo para abajo solo voy a poner 4 pasaron 3 minutos vamos a ver si ya están durándose lo dejamos 3 minutos por el otro lado para que queden bien tostaditos pasaron los otros 3 minutos este ya está listo lo ponemos en un papel absorbente este también ya está este parece que le falta un poquito dejo que se doren un poquito más siempre con la parte aquí para abajo la parte de donde se sella lo mismo 3 minutos por un lado 3 por el otro si ve que se duran antes pues sáquenlos y lo mismo haré con los el resto de los rollitos bueno mis amigas y amigos están listos los rollitos de primavera o primaverales la grasa que me sobró ahora el aceite entonces solo lo cuela y lo guarda lo vuelve a usar nuevamente porque este se ve bien limpito entonces vamos a probar nuestros deliciosos rollitos de primavera miren los tostaditos en aquellos tiempos era símbolo de buena cosecha por eso está lleno de verduritas entonces vamos a probarlo le ponemos la salsita o lo metimos en la salsita o hijo hay que una luna que quiere wow madre mía que costaba bueno mi amigos manos a la obra a preparar estas delicias que la comida en casa es más rica que la de los restaurantes y más saludable nos vemos en el próximo video los quiero mucho fuerte cuídense no